La versión renovada de Google Maps por fin dejó de ser exclusiva de Pixel y ya llegó a todos los usuarios. Ahora con iOS y Android podrás usar el servicio de mapas con... Por fin nuestro querido Guillermo del Toro recibió la estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Nuestro próximo presidente posó con la bandera de México después de recibir su lindo reconocimiento de manos de Lana del Rey y J.J. Abrams. Guillermo del Toro no perdió la oportunidad para hacernos llorar y decir... Soy raro y amo la oportunidad que todos tenemos de ser raros. Siempre hubo gente rara como yo y ellos están aquí. Ellos me dieron la esperanza. Esta estrella es para ustedes. Pero no se asusten, no crean que es el fin del universo. Un impacto de bólido en Júpiter no es algo raro, al contrario es un poco común que los meteoritos exploten en el aire debido a su entrada atmosférica. Así que aún tendremos que vivir un poquito más con Chumel Torres. Ethan Chappell, un astrofotógrafo de Texas, tuvo la increíble suerte de estar a la hora exacta en el momento correcto al capturar un destello en la superficie de Júpiter. Lo que parece ser una colisión de un meteorito contra el gigante gaseoso. Una de las cosas más generales de Dragon Ball eran las cápsulas de Hoi Poi. Esos pequeños contenedores que servían para almacenar vehículos y otros productos de la empresa. Y bueno, si alguna vez quisieron manejar la moto de Bulma, podrían hacerlo muy pronto. Acto demencial. Indignación en Bogotá por el conductor que en un acto salvaje le pasó por encima a un conductor del SITP. ¿Qué pasará con este criminal al volante? Salto mortal. Murió un youtuber cuando intentaba grabarse saltando en paracaídas. Rubén Carbonell cayó de una altura de 50 metros tras ingresar con un amigo a una fábrica de cementos en España. Adivinaron, es el cruce peatonal de Avey Road y son los fans de los Beatles, conmemorando los 50 años del día en que se tomó la fotografía de uno de los álbums más icónicos en la historia. Más de 200 alcaldes de Estados Unidos enviaron una carta al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, para pedirles que dejen el receso de agosto y se pongan a trabajar en una ley más fuerte sobre el control de armas. Insisten en que no hay tiempo que perder. Se confirmó que entre las 680 personas detenidas ayer en una mega redada en Mississippi en plantas procesadoras de alimentos, hay 107 mexicanos. Medios locales destacaron que muchos niños que esperaban a sus padres no fueron recogidos en las escuelas. China no deja de sorprendernos. En la ciudad de Handan, la policía de tránsito ahora se apoya de robots, que están equipados con sensores y pueden moverse en todas direcciones para tomar fotografías. Sí, como las fotomultas. Ya sabemos que en Sinaloa hace mucho calor, pero ¿qué tal la hija del alcalde de Culiacán, Andrea Estrada, quien generó polémica con este video en donde se ve que se echa aire con billetes de 500 pesos? Ella aclaró que el dinero no es suyo ni de su papá. También ahí en el Estado de México fue detenido uno de los tres sujetos que asaltaron una combi el 5 de agosto en Chalco. ¿Se acuerdan los que dispararon dentro de la unidad? Se trata de Juan Carlos N., de 24 años de edad. Sus dos cómplices siguen prófugos. Vean esta persecución y balacera en Puebla para recuperar un trailer robado. Uno de los agentes que traía una cámara consigo grabó todo. Se observa cómo dispara los neumáticos para detener la unidad. Para cerrar, el bosque de Chapultepec se llevó el premio al mejor parque urbano del mundo otorgado por la organización World Urban Parks. Superó espacios similares como en Turquía, Nueva Zelanda y Malasia. Hay que aprovecharlo. Inocente, el militar que mató a un rompevidrios en pleno robo fue dejado en libertad, pero ahora recibe amenazas. ¿Volvería a hacerlo? Por cierto, la Procuraduría General de Justicia en Ciudad de México abrió carpetas de investigación por el caso de Juan Manuel y otras agresiones a periodistas durante la marcha del viernes. En total, 34 personas resultaron heridas durante la movilización. El presidente López Obrador se refirió a la rebatinga en el Senado luego de que Martí Batres no pudo reelegirse como presidente de la mesa directiva y acusó a Ricardo Monreal de ensuciar el proceso. Sin mencionar nombres, dijo que el pueblo sabe quién es oportunista y trepador. Los pilotos de un Airbus con 226 pasajeros realizaron un exitoso aterrizaje de emergencia en un campo de maíz en Rusia después de chocar contra una parvada tras el último tiroteo en Estados Unidos, específicamente en Filadelfia, en el que un hombre valió a seis policías que cumplían con una orden antidrogas y luego de mantener rehenes por varias horas, el tirador finalmente se entregó. Israel anunció que prohibirá la visita de Ilhan Omar y Rashida Tlaib, dos congresistas demócratas estadounidenses que apoyan el boicot en contra del Estado judío y critican el trato a los palestinos. Lo controversial del tema es que fue Donald Trump quien le pidió a los israelíes que no las dejaran pasar e incluso dijo que se verían débiles si lo hicieran. Omar y Tlaib son las primeras mujeres musulmanas en ser integrantes del Congreso estadounidense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!